Yo no sé por qué, pero todos mis viajes empiezan corriendo. ¡Ya voy a perder el tren! Al final he llegado por los pelos. Bueno, pues ya estoy aquí en Barcelona esperando a Miquel, porque ahora nos vamos a ir al Teatro Coliseum a grabar a uno de nuestros nuevos artistas. Artista que no conocéis o quizás sí, porque seguro que muchos lo habéis visto ya en televisión. Bueno, ahora lo conoceréis y la razón por la que estoy grabando ahora es porque a partir de ahora vamos a hacer una especie como de diario del día de grabación, para que veáis cómo va la parte de atrás de Enfilo, por así decirlo. Así que cada grabación intentaremos hacer una especie de diario resumen de cómo ha ido el día, de cómo ha ido la grabación. Así que bueno, nos vemos hasta dentro de un momentito en el teatro. ¿Habéis visto? Tenemos todo el Teatro Coliseum para nosotros. Estamos a punto de empezar la grabación. Aquí tenemos ya el trípode preparado, entre otras cositas. Yo creo que desde aquí es perfecto. Vale. Y cuando estoy aquí... Vale. No sé si has hecho aparecer una voz, ha aparecido y ha habido un reflejo que parecía un efecto. Ha aparecido un efecto por ahí de luz en un momento. Espero que la disfrutéis. Solo necesitáis cuatro ases de una balza cualquiera, cuatro ases, y un par de melón, más o menos de unos 60 o 60, 50 o 50, de color blanco. ¿Cómo desaparecen los cuatro ases en la segunda fase? Bueno, pues se colocan formando un abanico, de esta manera, en la mano izquierda. La mano derecha, estáis viendo la parte de atrás. La mano derecha coge el primer as, que está próximo a ti. Después de partirse las manos, hacemos aquí una sesión chill out. Detalles y consejos. Para nuestra sección de detalles y consejos del próximo juego de enfilo. Amigos de enfilo, acabamos de terminar la grabación de una pieza de manipulación. Espero que la disfrutéis y recordad, estoy hasta el día 22 de julio en este espectacular Teatre Coliseum. Os espero solo hasta el domingo.